Música Alejandro, Espósito Medina, Álex Espósito, delantero, capitán de la Unión Deportiva Roteña y el que ha marcado el gol hoy que le ha dado el triunfo frente a los barrios saliendo desde el banquillo. El jueves, a micrófono cerrado, decía que a ver si llegaba el partido igualadito a algún tramo de league del partido, y llegaba a Álex Espósito y marcaba el gol. Guión, que se había visto para la película y así salió. Sí, hombre, yo sabía que iba a ser muy complicado, que jugara más de media hora, 40 minutos, porque hice solo dos sesiones de entrenamiento después de estar 15 días parado y, bueno, lo que quería era que salí con el partido que no estuviese complicado, que no estuviesen ellos por delante, ya el partido más encerradito, que bueno, que estuviese el partido abierto, que, hombre, salir del banquillo con un partido abierto es mejor, porque porque si ellos se encierran, ya cuesta mucho. Y por mis características, pues, digo, a ver si ellos están un poquito adelantaditos y cojo una. Así ha sido, me ha llegado, no la he desaprovechado y lo importante es que el trabajo que ha hecho el equipo hasta que yo saliera, pues, me ha servido para cuando yo saliera y me lo viera un poquito más fácil. Cántanos, cántanos el gol, ¿cómo lo viste y cómo lo celebraste? Bueno, la verdad que Dani Reales suele, con la izquierda se le suele ir siempre al segundo palo. Entonces, yo rompí al primer palo, cuando vi que recortaba, corrí para atrás porque sabía que ese balón iba para el segundo palo. Y ya cuando me vino templadita, el portero, la verdad que ya tenía que decidirse para un lado, y como el balón iba muy templadito, me dio tiempo a mirarlo. Vi que se iba para su izquierda y nada, solo he tenido que poner la cabeza para que fuera para el otro lado. ¿Y después? Y después, bueno, después voy a celebrarlo con los compañeros, ¿no? Que al fin y al cabo somos los que estamos sufriendo y los que estamos día a día en el vestuario, pasándolo mal. Y bueno, yo la verdad que tampoco tenía muchas ganas de celebrarlo eufóricamente porque, bueno, creo que muchas veces escuchas cosas que no te parecen justas. Bueno, creo que he metido mis 55, 56, 57 goles en dos años y medio que llevo aquí. Llevo 10, 11 goles este año, que creo que solo hay 5, 6 jugadores que llevan más goles que yo, estando último. Y creo que escuchar que no meto un gol en el arco iris, pues la verdad que no me parece un poquito... Pero esos que te dicen esto seguramente se hablan un poquito de fútbol, ¿no? No, bueno, a lo mejor saben de fútbol, pero tienen la lengua muy larga, ¿no? Yo creo que la gente... Lo único que hacía falta es que el capitán que lucha cada partido y que también le cuestionaron porque no marcan un gol. Sí, ¿no? Cuando yo siempre lo he dicho, ¿tienes la habilidad de ser uno de los más hombrados en el campo trabajando y no dando un balón por perdida ahí arriba y fijando la defensa, que también es un trabajo? Yo lo que digo, ¿no? Yo no tengo que demostrar a nadie y menos en mi casa. Yo creo que desde que he venido creo que tienen que estar contentos conmigo porque yo por este escudo me dejo la piel porque en mi casa. Si estuviese en otro equipo y escucharía crítica, la verdad es que me importa poco pero estando en mi casa escuchar algunas cosas por mí, por mis compañeros entonces me parece injusto y creo que el equipo está trabajando muchísimo, el equipo está sufriendo muchísimo, vamos a campos complicadísimos y nos dejamos la piel y bueno es un hecho que me ha salido así, me metió el gol, han venido mis compañeros, lo hemos celebrado, no me apetecía celebrarlo de otra manera y bueno. Pero Ale, ese público cantando si se puede no es más que cualquier... Hombre, claro, yo me alegro que la gente venga al campo después de una cabargata, más los los chavales que se ponen allí del frente tomate, que no fallan y siempre están animando y siempre están jaleando al equipo, eso es una alegría y bueno, cuando he metido el gozo he escuchado mucha gente y eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero de la afición de la roteña que yo creo que ha demostrado siempre estar a la altura, pero bueno, son estados de ánimo, yo soy una persona que se me nota cuando estoy bien y se me nota cuando estoy mal, el que me conoce lo sabe, no soy rencoroso, no tengo en cuenta cosas que se me pueden decir, son estados de ánimo he salido a comerme el mundo y a meter gol, lo he hecho y ya está, ya que estamos todo el mundo contento y a pensar en la alebrijana. A 100% contra la alebrijana, ¿no? Sí, estaba ya al final del partido con un poquito de miedo porque ya estaba muy tenso, tenía el cuerpo que tenía las lágrimas azartadas, quería que terminara ya para ponerme a llorar y estaba muy tensionado y me notaba ahí que digo, a veces ahora me voy a hacer más daño pero no, pero perfecto, las carreras que me he pegado me he notado muy bien y ya a partir del lunes pues a trabajar a tope para llegar lo mejor posible a la alebrijana. Bueno, pues esta noche carnaval a celebrar la victoria y esta semanita pues a cuidarnos un poquito para estar 100%, porque además ese público cantando tiene que quedar aquí. Sí, claro, después de estar a 13 puntos verse ahí, creo que ese sí se puede a nosotros no llega porque es importante que nosotros creamos pero también es importante que crean en nosotros y yo creo que si nosotros vemos que el público está con nosotros, la afición está con nosotros y creen igual que creemos nosotros, creo que va a ser todo mucho más fácil y vamos a tirar para arriba mucho mejor. Un llamamiento para la afición para el próximo partido que nos acompañan, ¿no? Sí, yo la verdad que este año nos están acompañando bastante gente fuera de caza y aquí al campo está viniendo gente. Yo creo que seguir con esa dinámica, con esos ánimos que todo el mundo vayamos a una y que a partir de ahora ese sí se puede se convierta domingo tras domingo y que nos lleven volando para conseguir la salvación. Muchas gracias y que esta semana te recupere bien. Muchas gracias a ti, Pepe.